Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 que tastura Manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no dímelo cómo es que tastura Yo te doy un veinte de diez Tastura, tastura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Tastura, manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no dímelo cómo es que tastura Yo te doy un veinte de diez Tastura, tura, tura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el Xenet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Que estás dura mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita te fuiste de nivel dura Mira como brilla tu piel, estás dura Dímelo, dímelo con la que estás dura Yo te doy un 20 de 10, estás dura, dura, dura Tú tienes el Xenet otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Que tú tienes el Xenet otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Que tú tienes el Xenet otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Que tú tienes el Xenet otra como tu mami no hay Pégate, dale, mamá, yeah, baby Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Daddy Jackie y el disco duro Ulvi Rome, que me está ligando a ese show, man Dura, dura, guau, dura Blazer